Pero, ¿eso se puede llevar también a buenas? Piénsalo. Sí. Por poner un ejemplo, imagínate que unos cuantos, siendo como vamos, nos presentamos en Valentine. Por ejemplo, ayer. Ayer protegimos a Valentine. Al menos, el chavalín y yo. Bill... Bueno, ya sabes. ¿Y después de eso? Aproveché. El final de esto es como el póker. Siempre que hay que aprovechar todo. Cada carta, cada par, cada escalera. Todo. Y si eres hábil en manos, siempre encontrarás un as bajo la manga. Está bueno. Ahora mismo tenemos ese as. Pero necesitamos la confianza de la gente. Bill pensaba que había una rata. Un desertor. Alguien que se chivó del resto. De... Algo. ¿Una rata? Sí. Eh... Un soplón. No sé exactamente a qué se refería. No sé a quién debería pensar quién era así. No conocía a todos ellos. Vamos al puerto. Realmente estaba pensado que... Algunos éramos de nosotros. De mí y de ti no sospechaba. Porque no sabíamos nada. Pero pasó una cosa. Algunos de sus chicos... Plantaron droga. Droga que no le comentaron a él. Así que... Así que... Bueno. Creía... Que... Tenía algún traidor. Que... Pero bueno El asunto está ahí Quizás simplemente Fue una casualidad, ¿sabes? Sí O quizá no Y si se lo querían quitar de medio No lo dudo Cuando ves una posible amenaza Lo que es fuera Y no siempre es todo el grupo Muchas veces es el cabecilla O quien está a su alrededor Es la primera vez que lo veo Entiendo Lo he echado a puesta En el caso de que pase algo Y los muros caigan Recuerda que los tejados son seguros Vamos, lo has hecho tú Puta javiota Y ahora la pregunta es Cuando llegue a la asamblea A saber quién va a estar a cargo Aparte más O quiénes van a estar El círculo Que está armando De momento Si es la mujer esta Se le veía con cabeza Y quién sabe Quizás si ella manda Se quiere apuntar a más gente Aparte de que ella siempre ha sido De actitud muy tranquila Aspiras a más confianza Exactamente Yo te lo decía Akira Más que nada Porque Como Bill ha muerto Han hecho un ultimátum Han hecho un ultimátum A Blackwater Si conseguimos peña Blackwater vive Y mantenemos roles Si no conseguimos peña Hablando también del tema de subida Vamos a tener que equiparlos bien a los chicos Bueno, eso no es problema Hacemos batidas Y ya está ¿Y qué se sabe De los otros posibles lugares? ¿Hay otro sitio más? Aparte de Banjón Y Barenten ¿Qué se sepa? ¿Seguro? ¿Seguro ninguno? Así que son pocos A ver Siempre nos podemos atrincherar En algún sitio Pero Chicos, pues que pueden haber otros grupos Por ahí Y ya se ve Lo que sí es que Blackwater tiene la potencialidad de poder usar bascas ¿Cómo? ¿Usas bascas? Si Creo De hecho Naturalmente Banjón también tiene río Sí Ya Putada Putada Vale Vale, Kira No hay problema Había que intentarlo Bueno, y aparte Bill comentó que aquí no había un Un safe Exacto Hay que buscar Lo adecuado Algo No hay problema No hay problema Pues un hotel Lo adecuado So Enric Que Como Eso Whatever A ver, en este caso, ¿vale? Bueno, creo que ya es la hoja de la tienda, ¿no? Sí Como lo hacemos a veces, ¿eh? Yo soy el mi hermano perdido, ¿no? Eh, lo duro En este caso es un poco distinto, ¿vale, Kira? Te contesto a lo último Porque aquí hay oportunidad Vale Ya depende de la gente si quiere aprovechar la oportunidad o no Yo me puedo comprometer a hacer cosas guapas, tío Al final quien me conozca sabe que estos roles a mí se me dan bien Pero para eso Necesito gente que se comprometa Vale, 96 de la blanda Ah, es 93 120 de fibra 50 de dura Eso te iba a decir, ¿yo? Al que me han timado, ¿no? Bueno, a lo mejor pone 0.01 Pero en verdad es 0.05 5 ¿Te pueden timar esta gente? Eso siquiera es posible Vale Vale Me voy a perecer ir a Van Horn Para darme cuenta de que no tengo dinero Con 7 pavos Me da para un caballo decentillo Es que quiero uno en concreto Vale Vamos a hacerte tus herramientas Si quieres ¿Es eso? ¿O ir directamente a Van Horn Por lo del caballo? Si quieres ir primero por tu caballo Vale, pues espérate Que se me ha olvidado una cosa Lo que recuerda es que en armadillo se puede comprar ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? Porque yo no la veo Es que me he dado cuenta hoy ¿Qué le pasa a armadillo? No lo sé Vale Vale Pues ya no existe Es que iba a ir Iba a ir a armadillo Y vamos a ir a armadillo Para lo del caballo Porque pillaba mucho más cerca Pero jaja Y voy Miro Discord ¿Qué? Ah, a ver Sí, 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 sí Te debería de ir a cocinar incluso Ah, bueno Aquí si no me equivoco A ver En este hornillo ¿Podría cocinar yo? Sí Supuestamente sí Cinco Sé que puedo Vale, gente Pero Era por Pues tírale Y si no te fías De tu caballo Puedes ir en el mío Por si de caso Es que siempre me da una patada Por eso Te estoy diciendo Que vayas en el mío Vale Eso sí Voy yo delante Voy yo delante Eso es como cabra Hay que ponerle unos cuernos Ya Ya es una cabra Pues a ver Si hay suerte Pues a ver O sea La estética Mola un montón O sea No me jodáis 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 Bueno, al menos por la parte de puntería, sabían que ibas a ir bien. Ya, pero en 6D siguen demasiado código de ley. Hay gente que los apresa y luego cuando salen, siguen siendo el mismo. Hoy en día, pocos salen. Ya. La gran mayoría de los últimos años o terminaban en la orca, o bueno, pasaba lo que tenía que pasar. Yo conocí solo un save que solo mataba a aquellos que eran peligrosos, que no se les podían chequear nunca solitar. Asesinos, violadores... ¿Algo más? ¿Sí? ¿Desertores? ¿Ejército? Sí. Sobre todo a la unión. ¿A cuántos he tenido que cazar? Hubo dos que se entregaban pacíficamente y no desertaban como tal, sino que estaba uno de los pies. Al menos fueron sin tegos, ¿eh? Al menos fueron sin tegos, ¿eh? De hecho, más tarde fue un equipo conmigo de cazas recompensas. La opción es o volver o se descansas recompensas. Elige en vez de no estar conmigo en su tiempo, ¿eh? Se me hace raro ver un equipo. ¡No! No, no. No me acuerdo de ti. ¿Ves que necesitas más gente para capturar más fugitivos? Bien, bien. Vale, vale. 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 Gracias por ver a esos dos no sobrevivieron al hableado o verdad... ...de muertos que habían acercado por última vez en el norte. Yo hasta cierto punto en ese aspecto tuve suerte. Quien se cría solo no puede perder a nadie, ¿no? De acuerdo. Uno se tiene que, bueno, buscar la vida, supongo. Por eso quiero que Aguas Negras, yo que sé, tire, ¿sabes? Es la primera vez en mucho tiempo que siento que pertenezco a algo. Y lo de Bill, Bill se lo buscó. Ya tenía caja de que le gustaba buscarse pelea. Quizá no conté la historia entera en Blackwater. Voy cambiando el nombre todo el rato, ¿vale? No sabía si alguien lo iba a escuchar. Bill se puso nervioso además una vez que lo consiguieron despertar, porque yo que sé, le había mordido muy fuerte el lobo, ¿sabes? Y no sé, el sheriff, si no me equivoco, de Valentine, se rió del tema. Vaya sí. Y Bill es posible que atacase al sheriff. No lo dudo. Un tiro limpio. Me lo quedo. Por eso dudo que despierte. ¿Tomo muerto? No. Sí. ¿Tomo vivo? No. ¡Hala! Arreglado con lo del FK. Casi nos encarcelan a nosotros también por ser compañeros, pero al final hablé yo con el sheriff. Y como le dije... Esto funciona así. Cada uno se busca su propia suerte. Quizá todos actuamos por igual. Y todos estamos juntos en esto. Pero donde una persona la caga... ...solamente esa persona... ...se come ese problema. Además... ...en ese caso... ...no... ...dudo mucho que contase algo luego, ¿sabes? Además, dudo que sean faz de Bill, ¿no? Y los muestros no dicen nada. Y aquí sea. Y que así sea. Como decía mi padre, los muestros no cuentan historias. Las historias las contamos los que sobrevivimos. Exacto. Así que... ...evitaré... ...algún... ...tema. ... ... ... ... ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! Yo personalmente, por cierto, Pablo, te diría que ahorrases, sinceramente Porque no merece la pena, pero... Eso, como tú veas, es tu dinero, no el mío ¡Gracias! ¡Gracias!